Las agencias de relaciones públicas más activas de este martes 28 de abril CIMAT en primer lugar, Edelman, Jeffrey Group, Conexión Objetiva, una nueva conexión más contenido también, estas son parte de las agencias que están enviando los mejores comunicados o la información más precisa, datos de empresas importantes Bueno, repito, CIMAT, Edelman, Jeffrey Group, Conexión Objetiva y Comunicación Comunicación más contenido, lo había mencionado mal, pero es Comunicación más contenido y la otra empresa es Conexión Objetiva Pues estas son las agencias de relaciones públicas que están haciendo muy bien su trabajo